señores, vámonos con los temas deportivos que hemos eh logrado eh conseguir para todos ustedes en el día de hoy tratarlo, comentarlo eh recuerdan a Alcaline una gran figura del béisbol de grandes ricas en uniforme de los Tigres de Detroit eh fue considerado el mejor jugador de los Tigres de Detroit a través de la historia eh por la manera de de comportarse y se convirtió en el más joven apenas veinte años en conquistar un título de bateo en la liga americana eh bateó tres cuarenta en mil novecientos ochenta y cinco un tolete de bateador en el mejor sentido de la palabra un salón de la fama falleció al ochenta y cinco años y también fue parte del selecto grupo que ha logrado que ha registrado tres mil o más en su carrera quince juego todos estrellas Alcaline yo recuerdo en mi época de muchachito porque era una de las postalistas que más salía que más se repetía el inmenso Alcaline en paz descanse su alma también hoy hablar de Neymar me ha sorprendido las revelaciones de Neymar y las relaciones que tuvo con Kobe Bryant creo que más que relación íntima se conoció y lo admiró él dice que el fallecimiento de de Kobe le afectó profundamente y cuando un diablito como Neymar en el mejor sentido de la palabra habla de que le afectó anímicamente hay que ponderarlo hay que valorarlo dice que su vida sus vidas tenían mucho en común hizo parecerse a Kobe lo conoció y conoció la parte detrás de la atleta fuera del campo de competencia y dice Neymar que era muy especial y hoy Michael Feld el máximo ganador de medallas de oro en la historia de los olímpicos olímpicos un total de 23 de 28 que alcanzó dice Michael Feld esta luminaria de la natación del mundo que la gente no entiende ni comprende lo que es estar viviendo como atleta un aplazamiento de una actividad como los Juegos Olímpicos dice que es una batalla en contra de la de la ansiedad y la dispersión Feld solamente espera que muchos de ellos puedan resistirse y poder conservar su estado anímico para poder competir como se lo han planteado prácticamente por cuatro años en este evento que tiene fecha definida para los meses venideros pero que aún la situación se ha tornado bastante compleja y difícil de determinar si realmente estos juegos podrán ser efectuados Miguel Tejada hoy habla y qué bueno dice que ya se siente lo suficientemente maduro para poder ser dirigente en el béisbol él espera dice que llegó la hora de asumir ese reto que en ocasiones se lo estuvieron ofreciendo y poner en práctica los conocimientos y las experiencias adquiridas durante su carrera de béisbolista dice que quiere ser coach del equipo de república dominicana para el clásico agradece águilas ciudadeñas donde fue bienvenido aún no siendo de Santiago el vanilejo que se convirtió en la gran figura la guagua la traía todas y está arrepentido de lo que él dice fueron acciones fruto del mal asesoramiento de muchos amigos allegados que él confió y que lo llevaron a la ruina pero quiso echar hacia atrás o dejar atrás este tipo de situaciones porque él considera que de aquí en adelante para él es otra vida y él espera que pueda ser la mejor posible amén de lo que ya representó como pelotero miguel tejada uno de los más productivos jugadores que hemos tenido y ni hablar de águilas ciudades finalmente siguen conmoviendo el mundo del deporte el famoso fifa gay la federación internacional del fútbol todavía hoy los fiscales norteamericanos hacen revelaciones de todos los millones que se pagaron en sobornos a miembros del comité ejecutivo y que están siendo juzgados para la designación de los juegos olímpicos de catar y también de rusia y por igual la televisora fox norteamericana que pagó en el dos mil dieciocho y dos mil veintidós sobornos para lograr el derecho de esas transmisiones esto ha llevado a un paquete de personas en el mundo que han sido condenados y han sido sacados de por vida de la dirigencia de la federación internacional de fútbol estas son las informaciones que hemos entendido que para hoy es la actualidad del mundo del deporte llegaron a través de la mejor forma de decir buen provecho un saludo un saludo